Me gustó su renovación de Tacomix. Siento que les hacía falta porque son como muy buenos tacos y no podían estar... A veces siento que el lugar lo hacía como un poco rarito, así como medio feíto. También le daba como su magia de tacos en la calle. Tacomix tiene de tripa muy dorada, ya. Eso es que tiene los mejores tacos, pero tiene de todo. Tiene menudencias, intestinos. Tiene muchas cosas que no venden en Nueva York. Es lo que más me gusta de Tacomix. Como tripa, buche, oreja. Esas cosas no las he visto en ningún lado. Gringa, por ejemplo. Nunca he visto gringa en un menú aquí, ¿no? Y tiene pastor. Papito, ¿es son los tuyos o son todos? Son todos juntos. Es tripa dorada. Esto no me lo como en ningún lado. Para ser más duero, ¿no? ¿Sabes lo que les gusta de aquí? Mira, tienen como cuchillitos dorados. Estas de la taza, ahí, botillita. Salsita, la verdad, de roja. Pero el de oreja. Esta no la encuentras en ningún lugar. Exacto. ¿Esta de oreja? De puerco. Oreja de puerco. Puedes ver aquí. Esta vas a encontrar oreja en ningún lado. Y aquí hay oreja. Yo le pedí... ¿Cuándo? 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 Sí. ¿Cuándo? 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 Una cosa única. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un chicharrón. Quiero que se lepan que se me hace sentir mudo y caníbal. Pero los ajos. ¿Cuándo? 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 Sube una noche, la noche, chichón. ¿Cuándo? Y te dan con doble tortilla, como es México. Con copia y todo. Tengo ciertas reglas que dicen que... por ejemplo los tacos de carnita siempre tienen que ir con Salsa Roja. Los tacos de pastor con salsa verde. Esas son mis reglas personales, siento que maridan mejor con eso. Bueno, pero saben mejor con eso, ¿no ves? Sí, bueno. Aparte no solo se renovaron aquí, como el sabor está más bueno, ¿no? Está buenísimo. Como les dije, pastor, para mí, siempre tienen que ir con la salsa verde. Es de regla, para mí. Vamos a ver qué tal está el pastor. Siento que el estándar de probar si un taco es bueno o malo es el pastor. El pastor sabe si una taquería es buena o de malo. Prueba superada. Es muy bueno. No está rotisadito su pastor. Me gusta. El taco mix como que no falla. Y creo que se ha envuelto con lo mejor. Pero los sabores todavía no están más buenos que antes. Se coincide como en una taquería mexicana. O sea, tú vas a una taquería en México, siempre vas a encontrar esto. Chilitos, vas a encontrar varias salsas, rábanos, pepino. No, pues, ¿no? No, pues, bueno. Nosotros pensamos que ya con esto, el taco se hace sano. Pues siempre vas a encontrarlo, ¿no? Todo esto. No, pero digo, esto es limitado, ¿no? La verdad no hay tantas variedades como... Me dijo, a veces encuentras como papas, bebollas, un chingo de cosas que le puedes adicionar a tu taco. Aquí es más como salsas y eso. Ok, conclusión de este taco mix. Ah, en serio me regresó así un pedacito de alma de mí.